Muy buenas a todos gente, estamos aquí en un directo de Twitch Vamos a reaccionar a John C, el Vizarrap Me sorprende mucho que Vizarrap haya sacado una sesión con John C Puesto que John C solo tiene un tema, amigo Pero lo ha petado tanto que fíjate El C90, ¿dónde te lleva? Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo Me muero A ver qué tal A ver que Ondovich, a ver si me gusta A ver si me ceba un poco Me han dicho que es malardo Voy a dar mi opinión sincera Hay un problema que yo tengo, bueno, no es un problema realmente Me da igual Pero cuando doy mi opinión sincera Y como aquí en Twitch soy tan sincero que apesto Soy tan sincero que apesto Doy mi opinión sincera y la gente me caga dislikes Porque no le gusta mi opinión Porque suele ser negativa En algunas ocasiones, en algunas, no siempre Entonces bueno, pues Me cae bien este joven Entonces pues bueno Vamos a darle a verlo Voy a ser sincero Suscríbete a este canal si no estén suscritos Y síganme en Lo que viene siendo Instagram, bro Y Twitch Que aquí hacemos directos todos los santísimos días O casi todos Lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Aquí no hay dislikes Aquí no hay dislikes, es verdad Aquí no hay dislikes En fin, vamos Pero no quiero hacer la larga ¿Dónde está el John C? Aquí, John C Mira qué cara tiene Cara de perverso, ¿eh? Secret Trapper Con un tema No, broma, broma ¿Veis cómo a veces me paso? No Venga, vamos A ver, voy a poner el volumen Que lo tengo muy bajo Lo voy a poner ahí Vale, bro Vale, vale, vale Mantalla completa Está todo perfecto, ¿no? Venga, pantalla completa A ver qué tal Es Music Session, ¿no? Music, sí Que forma de entrar, amigo Me ceba esa forma de entrar Uh, Fuertovich, ¿eh? La base, la base es una locura Tum, 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 tum Vivo pensando cómo hacer dinero Soy mi competencia Para estar primero Ya sudé la sangre Ya son en el guero Posta me conoce No te estoy mintiendo Ya controlo los juegos Soy más eficiente Me metí al estudio Y no salí por meses Me sé qué pasaron Pese a quién le pese Pase lo que pase Pase a ser el cap Oh Me ceba malísimamente esa voz Así como electrónica Amigos, estos subtítulos Están en arameo O sea, está diciendo No pain, no gain Y dice Vivo sin estrés Una vez lo veáis Los míos suben por leyes ¿Qué cojones dices? ¡Ay! ¡Ay! Que bueno Me hace basta parte Que buena esa frase de Ahora esa piba que antes no me daba nada Me lo da todo, algo así ha dicho Que buena esa frase Es como, mola Bro, te has hecho famoso en un día Bro Ahora lo tienes todo, bro Hace dos semanas no eras nadie, ahora eres todo O sea, molas Molas A ver, la letra del estribillo No me ceba tanto La letra del estribillo es como No pain, no gain Mujeres, no se que, sin estrés Bueno El estribillo no me ceba tanto La base es una puta locura ¿Vale? Es una puta locura De base, es buenísima, es guapísima Hasta que te cagas Y el beat en si está bien O sea, el music session está bien No me ceba tanto eso de Hey, mujeres sin estrés, sin ley, no se que Bueno, no me ceba tanto A ver A ver, el flow está guapo Hey, bro Es justo que estuve muy resfriado, culo ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es ese efecto de De, 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 de pañuelo? Mirad, es un efecto, gente Mirad, ni se suena, ni se suena Hey, bro Es justo que estuve muy resfriado, culo Ni se suena Bueno, bueno No es de lo mejor Pero tampoco está mal Fijaos aquí La rapeada que se mete La rapeada que se mete Este minuto entero Es brutal Ay Esa entrada a la base Está bastante guapa O sea, esa entrada al estribillo Me refiero Está bastante guapo O sea, y se mete una rapeada Bastante fina O sea, está guapo Yo le pongo mi humilde Mi humilde 7 Mi humilde 7 le pongo yo ¿Qué le ponen vosotros? ¿Qué le ponen vosotros, gente? Nunca tengo más flow Sacarse una mod Un moco El flow de sacarse un moco, amigo La que rompe al principio Y ese minuto son buenardos Sí Sí, 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 sí Le queda muy bien el rapear Le queda muy bien Rapea muy bien el tío, eh Rapea muy bien Lo que es rapear rápido Y que se le entienda Lo hace muy bien Eso está muy guapo Además, el cambio aquí de flow Mete otra onda diferente Está muy guapo eso también, eh Ay, qué bueno eso Es una locura, eh Podría ser un tema perfectamente, eh Podría ser un tema perfectamente Y quedaría guapísimo, eh Si le mete un poquito más de letra No sé Y pulle un par de cosas Podría ser un tema perfectamente Está buenísimo Le voy a poner un 8 8 8 8 se queda, eh ¿Qué opinan vosotros? Reacciones de niños Ponerme cosas del tema Esta está buenarda Es buenarda Sí, sí Un 6 o 7 Mi humilde opinión Yo quizá un 8, eh 12 rapeando ¿Qué ha pasado? Si lo del moco lo hace Sony Nos quedamos sin micrófono No sé Me mola mucho Mira, gente Hay una cosa que los Bizarrap sesión No suelen hacer Y es cambiar De flow O sea, tú estás en esta onda ¿Vale? Y que haya un cambio En la modulación de la base Y tú cambies también Con la base Eso no suena verlo Y la verdad que en este lo hay Y eso Eso hace que suba la nota Porque es difícil de ver Difícil de hacer Cuando tú estás Ahí acostumbrado A una constante De tatatatatata Y de repente Y empiezas a cambiar Otra onda Mola Mola Está guapardo Es el típico tema Que después de escucharlo Varias veces se te pega Exactamente 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 Además, yo que sé El C90 Si te vas al C90 También tenía como esa onda Así como de Tantatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Es como un rapeo que bota ¿Sabes? Un rapeo que bota El tío rapea muy bien Oye gente, ese movimiento turbio así ¿Qué? Díganme si Álvaro vio el free de código Elitkila No, no lo he visto Bueno gente, para Youtube, ¿vale? Cierro para Youtube Gente, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado esta reacción A Bizarrap Music Session de C90 O sea, de C90 Del señor este, de John C ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el próximo vídeo, darle mucho amor Suscríbanse al canal y pásense a Twitch, amigos Esta es nuestra pequeña zona turbia Donde todo está permitido Nada, hasta la próxima